El regalo es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror, volveremos a ser libres en un batiente de calor. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Gracias, queridos compatriotas, por continuar en sintonía de su plataforma Voces en Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Voces. Les saluda, como cada tarde, Ana Laura Sequeira, deseando a nombre de todo el equipo que usted esté teniendo una víspera de Navidad lleno de muchísima salud, pero sobre todo de esperanzas para continuar construyendo la Nicaragua que todos deseamos. Sabemos que hay muchísimas familias que en esta fecha continúan resistiendo la pérdida de un ser querido, la pérdida irreparable de un hijo, tienen a un ser querido asesinado, lesionado, víctima de la represión desatada desde abril del año pasado por el régimen sandrista. Y sabemos también que muchas familias reciben esta fecha con un familiar preso. Para todas las víctimas mortales, los heridos, los desaparecidos y los presos políticos, nosotros continuamos exigiendo justicia. Que esta fecha sea de reflexión y reiteramos para renovar esperanzas, esas que son las últimas que se deben de perder, porque confiamos en el nombre de Dios que Nicaragua pronto será libre. Vamos a propósito de esta fecha a presentarles a todos ustedes un material especial que ha sido producido por nuestros colegas de 100% Noticias. Cuando el pasado 21 de diciembre se conmemoró el primer aniversario del allanamiento ilegal ejecutado por la policía del régimen de Daniel Ortega en contra de las instalaciones de 100% Noticias. El secuestro de su director, el periodista Miguel Mora Barberena y su jefa de prensa, la periodista Lucía Pineda Aubao, obligando a la mayoría de sus trabajadores al exilio forzado. Pese a todas esas circunstancias, este equipo se ha reinventado y continúa informando para todos ustedes a través de sus redes sociales. Vamos a presentarles inmediatamente una recopilación de todo lo acontecido desde esa fatídica noche. Grupo de expertos independientes recomienda investigar a Daniel Ortega por la masacre en Nicaragua porque son crímenes de lesa humanidad. El G.A. sugirió la renuncia del jefe policial depurar la policía, fiscalía y sistema judicial. Dejaron claro que aquí no hubo ningún intento de golpe de Estado. Otra vez carro azul con paramilitar armado adentro bloquea acceso y garaje de 100% Noticias. La policía sandinista y paramilitares siguen hostigando, reteniendo al personal como parte de su política de intimidación y miedo que quieren infundir con el objetivo de silenciar al Canal del Pueblo. Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Les saluda Ana Laura Sequeira y es un gusto que usted nos prefiera para informarse. Este fue el último noticiero que 100% Noticias transmitió desde sus instalaciones en Managua. Dos horas después, la policía sandinista, bajo órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecutaron un asalto a mano armada en el Canal del Pueblo. Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias, los antimotines quieren entrar a 100% Noticias, hay presencia aquí de antimotines en el sector, están ingresando aparentemente, hay paramilitares aquí adentro también en el segundo piso. 100% Noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado por antimotines, por favor, por favor, esta es una alerta y por favor, ayúdennos a tuitear a los televidentes, a los colegas, ayúdennos por favor a tuitear. Esto es una emergencia, se quieren llevar presos a nuestro director Miguel Mora injustificadamente. Se llevaron presos a nuestro director Miguel Mora, se llevaron presos a nuestro director Miguel Mora, vinieron a desmantelar el máster, vinieron a desmantelar el máster, aquí a 100% Noticias, el jefe de un sitio judicial con paramilitar y policía. Esta noche oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales detuvieron ilegalmente a Miguel Mora Barberena, director de 100% Noticias, Verónica Chávez, directora ejecutiva, Lucía Pineda Uau, jefa de prensa, Joseph Hernández, conductor y Gustavo Cerna, controlista, siendo trasladados a las antiguas celdas de auxilio judicial conocido como El Chipote, ubicado en Lomas de Tizcapa. Luego de varias horas de interrogatorios y fotografías, la policía sandinista decide liberar a Verónica Chávez, dejando detenidos ilegalmente a Miguel, Lucía, Joseph y Gustavo. Estos dos trabajadores fueron liberados a mediados del mes de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Interrumpimos la excelente programación de Canal 10 para llevarle información de último minuto. Hace pocos minutos la Policía Nacional ha ingresado a las instalaciones de 100% Noticias. Un fuerte dispositivo policial en este momento desplegado por la zona. Nadie está circulando por ese sector porque la Policía Nacional ha ingresado a las instalaciones de 100% Noticias. El periodista de Acción 10, Ronald Rodríguez, informó en directo sobre el allanamiento y detención de los propietarios y periodistas de 100% Noticias. En respuesta, la dictadura sacó del aire la señal del medio de comunicación Canal 10 para evitar que la población se informara sobre lo acontecido. En redes sociales, la periodista Leticia Gaitán denunció la toma ilegal del medio de comunicación, así como la decisión de Telcor que a través de un comunicado espurio suspendió de forma inmediata la señal del Canal del Pueblo. A partir de hoy, a las 9 de la noche, se deja de transmitir y se elimina la transmisión del canal de 100% Noticias. Es un comunicado que está totalmente ilegal, totalmente ilegal ese comunicado que ellos emiten contra 100% Noticias. Nosotros sabemos que esto que lo que está pasando contra 100% Noticias no es nada más que el resultado de su posición, de la posición firme que ha tomado su director Miguel Mora al decidir estar al lado del pueblo y acompañarlos con su denuncia. Al día siguiente, Verónica Chávez, periodista y esposa de Mora, denunció el asalto al medio. Estoy denunciando al gobierno de Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Yo a ellos los responsabilizo, porque han sido ellos directamente quienes nos han mandado a hacer esto y ellos habían amenazado anteriormente a Miguel a ver quién es el presidente de este país, quién es la vicepresidenta, quién manda a la policía, quién manda a los antimotines, no son ellos. Somos príncipe extranjero. Hasta aquí, chicos, hasta aquí, oye. Solo queremos recursos de ahí. Sí, muchachos, hacemos para allá, mejor, avanzar, para allá, y vas haciendo el recurso paulatinamente a partir de allá, oye. Dale, pues, avance, sí. Dale, avance, dale, avance. Somos príncipe internacional. Sí, pero es príncipe para eso. Ok. Yo te he tomado, por favor. Dale, pues. Ese mismo día, la dictadura Ortega Murillo acusó en los juzgados capitalinos al periodista Miguel Mora por los supuestos delitos de fomentar e incitar el odio y la violencia, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado. Sin embargo, todas las personas que desfilaron en acusaciones contra Mora en el Ministerio Público pertenecen a las filas del FSLN. Incluso a uno de ellos se le señala de ser paramilitar. Después de exponer públicamente al propietario de 100% Noticias el sábado 22 de diciembre del 2018, la dictadura acusó a la periodista y jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, el 23 de diciembre, por supuestamente fomentar e incitar al odio desde el medio de comunicación. Ambos periodistas pasaron seis meses en la cárcel por defender la verdad. ¿Por qué se instalan cerca de las instalaciones de 100% Noticias? Es la pregunta que le hacemos nosotros a la policía sandinista. Miguel Mora estuvo en las celdas de máxima seguridad conocido como el infiernillo del sistema penitenciario La Modelo sometido a tratos crueles y degradantes. Lucía Pineda Uau fue recluida y aislada del resto de presas políticas en la cárcel de Mujeres La Esperanza. Al igual que Mora, Pineda sufrió tortura psicológica, tratos crueles y degradantes. Pineda denunció que tuvo que defecar en sus manos debido a que en la celda en que se encontraba, el inodoro estaba taqueado. En una visita que realizó una delegación de eurodiputados a Nicaragua, conversaron desde El Chipote con ambos periodistas, quienes expresaron que no habían cometido ningún delito para estar detenidos. Y que queremos pues siempre la libertad, ya porque aquí no somos delincuentes. En mi caso yo soy periodista. Nosotros no hemos cambiado de opinión. A nosotros nos pueden cerrar, amenazar, inventar juicios, encarcelar. Incluso nos pueden matar, porque ya nos han matado a un compañero. Nos pueden herir de bala. Pero el compromiso del periodismo digno en Nicaragua es mantener la libertad de expresión y la libertad de prensa para que las demás libertades en Nicaragua puedan regresar de una vez que Dios así lo desee. El proceso judicial contra Mora y Pineda nunca pasó de la audiencia inicial, por lo tanto jamás. Se les comprobó ningún tipo de delito. La dictadura los mantuvo como rehenes. Seis meses más tarde, en junio del 2019, diputados sandinistas en la Asamblea Nacional a disposición del Ejecutivo aprobaron la ley de amnesia que absolvió supuestamente los delitos fabricados por el régimen contra opositores. ¡Vínhamos por la ley de amnesia que tuvo zooming en el campo! ¡El maps de justicia, inv melting el campo mostró en inglés! ¡Vino a Dios y de audiencia! ¡Viva Oliverskin! ¡Eto lo que nos va a morir! ¡Viva Oliveribo! ¡Viva Oliver unique! ¡Aiyy! 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 ¡Vivir cros! Para vivir... ¡En Montes justicia! ¡Judicia! 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 Al salir de prisión, Mora y Pineda preguntaron si estábamos listos para seguir informando al mundo. Miguel Mora y Lucía Pineda Guau se convirtieron en los primeros periodistas encarcelados por ejercer su profesión. Todo lo que se hayan robado lo regresan, porque si no serían ladrones y así pasarán la victoria. Si no lo regresan, pues comenzamos de cero. Este hecho les hizo merecedores de premios internacionales. Lucía Pineda Guau estando en prisión fue nominada al Premio Internacional Coraje, en periodismo otorgado por la International Women Media Foundation. Cuatro meses después de la excarcelación de Pineda recibe el Premio al Coraje, en el homenaje a la destacada periodista. Denunció la represión del régimen de Daniel Ortega y el asedio a la libertad de prensa en Nicaragua. Este premio se lo dedico a Dios, a Jesucristo que rompió las cadenas de injusticia, rompió las cadenas de la cárcel donde la dictadura de Daniel Ortega me mantuvo seis meses. Este premio lo recibo en medio de un contexto bien difícil para informar en Nicaragua. El año pasado mataron al periodista Ángel Gaona, quien es uno de las 328 víctimas de la represión de Daniel Ortega. El régimen persigue a los periodistas. Casi 90 colegas se exiliaron por amenazas de cárcel y muerte. Por presiones del gobierno cerraron cuatro periódicos. La dictadura mantiene retenido el papel y tinta, limitando su impresión. El canal 100% Noticias fue cerrado desde el 21 de diciembre del 2018 y actualmente se mantiene ocupado por la policía. El propietario del canal de 100% Noticias, Miguel Mora, quien también es periodista, y yo fuimos arrestados dentro de las instalaciones y fuimos encarcelados por informar la verdad sobre la feroz represión en contra del pueblo de Nicaragua. En noviembre del 2019, Miguel Mora y Lucía Pineda Huau fueron galardonados con el Premio Internacional de Libertad de Prensa, otorgado por el Comité de Protección a Periodistas CPJ, uno de los reconocimientos más importantes del mundo. Esta premiación les dio la oportunidad de reunirse en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a quien le pidieron no abandonar a Nicaragua. En el homenaje, ambos periodistas dieron la gloria a Dios, denunciaron la represión y la confiscación de los medios de comunicación 100% Noticias y la sala de redacción de Confidencial. Damos gracias al Dios Altísimo, Jehová, por la bendición de hoy, estar frente a ustedes, vivos, sanos, libres. Dedicamos este premio a nuestro Dios, el gran Yo Soy, Jehová de los ejércitos. Quiero hacer un especial agradecimiento a mi esposa, Verónica Chávez, periodista también. Por su coraje, por su valentía frente a tanta represión. Gracias, mi amor, te amo, mi negrita preciosa. Nicaragua está amenazada de muerte. El que proteste, lo matamos, es la consigna de la dictadura. Golpes, balas y muerte, es su receta diaria para sostenerse en el poder. En Nicaragua no hubo un intento de golpe de Estado, no hay guerra civil. En Nicaragua vivimos una masacre de Estado contra un pueblo desarmado. Una masacre que a la fecha lleva y nos ha dejado casi 400 muertos, más de 3 mil heridos de bala, torturados, centenares de presos políticos, casi 100 mil exiliados. Nunca antes habíamos entendido el verdadero valor de la libertad de prensa como en estos tiempos de prueba para los nuestros y para nuestra patria. Es una libertad que tiene todas las libertades con ella. No podemos, colegas, menospreciarla, banalizarla, venderla o postergarla. Es cuestión de vida o muerte. Si la ejercemos con verdad y justicia, damos vida. Y si la traicionamos, damos muerte y nos convertimos en cómplices. Como periodistas nicaragüenses no aceptamos la censura, ni nos someteremos a ella nunca. No podemos, no debemos, no queremos, no lo haremos. 100% noticias está confiscado. Pero mientras exista un celular, una computadora, el internet, una página web, las redes sociales, una calle, una plaza, ahí vamos a estar informando. Aún así estemos en una celda oscura, seguiremos informando con la verdad. No se olviden de Nicaragua. Don't forget Nicaragua. Please, 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 please. Don't forget Nicaragua. Don't forget Nicaragua will be free. En agosto del 2019, 100% noticias reabrió su plataforma digital desde Costa Rica y Nicaragua para seguir informando a los nicaragüenses y al mundo. A un año del robo o confiscación de facto, Miguel Mora reiteró que no aceptamos la censura, ni nos someteremos a ella. Y estaremos demandándolo por daños y perjuicios y morales, para que la justicia tarde o temprano se establezca en Nicaragua y que ya ninguna otra empresa privada o empresario privado o medio de comunicación esté expuesto a este tipo de arbitrariedades. Ese era el reportaje especial que ha sido producido por nuestros colegas de 100% noticias, documentando fielmente todos los acontecimientos desde la noche del 21 de diciembre, cuando la policía combinado con paramilitares irrumpieron ilegal y arbitrariamente en las instalaciones de 100% noticias que dio amplia cobertura a las manifestaciones antigubernamentales desatadas en todo el país en el año 2018. Su director, Miguel Mora, su jefa de prensa, Lucía Pineda, permanecieron por seis meses injustamente en prisión. El canal, como ustedes ya apreciaban, continúa tomado por la policía. Su señal está fuera del aire, pero el compromiso de este equipo periodístico continúa fiel hacia los nicaragüenses que lo han posicionado como el canal del pueblo. Nosotros nos despedimos, no sin antes desearle nuevamente que usted esté gozando en este día de muchísima salud. Recuerde que la esperanza es lo último que se debe de perder. Los nicaragüenses en abril del año 2018 iniciamos un camino que no ha sido fácil, pero que sabemos la recompensa vendrá del cielo. Confíe en esta época donde hay tantos sentimientos encontrados, donde se hace un llamado a la reflexión. Confíe y confiemos en que de Dios el cambio tarde o temprano llegará a Nicaragua. Los tiempos de Dios son perfectos, así que nosotros como creyentes debemos de confiar en ello. Nos vemos el día de mañana. Si Dios así lo permite, estuvo con ustedes Ana Laura Sequeira. Un regalo es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, un patiente de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!